...más, es que no podríamos surtir más pedidos. Una pregunta, ¿usted estudió para fabricar vinos? No, no, lamentablemente no, no creo que soy yo la que elabora los vinos. En gracias a Dios cuento con el apoyo de gente muy capacitada. Francisco, estaba platicando con Valeria, que ayer probamos uno de sus vinos y nos pareció excelente, pero solamente lo producen en pequeñas canas. Pues sí, ya escuché que quieren expandirse, ¿no? Algún día, si es posible. Pues le deseo mucha suerte. Gracias. Pero no cuenten con la vinatería de mi familia. Pienso pagar hasta el último centavo que debía mi padre, y sobre todo, a los buitres que vinieron a este entierro. Lamento mucho la muerte de su padre, pero no entiendo por qué me está diciendo eso. Yo no voy a permitir que mi vinatería crezca a espezas de la vida. Pues su padre no piensa lo mismo. Mi padre y yo somos dos personas completamente diferentes. Y si le dijo algo para molestarlo, me parece lo más inoportuno. Y por ello usted no tiene por qué disquitarse conmigo. A lo que a mí respecta, puede irse al diablo. Delicadito. No dije nada que estuviera fuera de lugar. ¿Por qué iba entonces a reaccionar así? Y conmigo, que no se haga el ofendido. En todo caso, el ofendido debería de ser yo. Hace mucho que debieron haberme pagado ese dinero. ¿Y? ¿Y si ya esperaste tanto que te costaba quedarte calladito un día más? ¿Ah? Quieres morir de la vergüenza con todo lo que me dijo. Ay, sí. Ay, sí, qué penosa resultaste ahora. Ella es toda penosa. Digan que soy un buitre con lo que me importa. Ese viejito de Gustavo debió haber cumplido con sus obligaciones en lugar de botarse el dinero con su esposa. Y no quiero hablar más del asunto. A ver, Valeria, ¿por qué te importa tanto lo que Francisco Contreras piense? ¿Eh? Espero que no me salgas con que te gustó. ¿Por qué te gustó? ¿Te gustó, Valeria? Porque si te gustó, tal vez podría negociar con él la deuda. Siempre y cuando se haga cargo de ti. En el nombre de Dios. No sé ni para qué me enojo. Como si no supiera que de mi papá se puede esperar cualquier cosa. Qué pena con el hijo de don Gustavo. De todas maneras, no tenía por qué ponerse así de patán conmigo. ¿Tú qué culpa tenía? Todo se le juntó. Imagínate la de cosas que traía encima. El suicidio de su padre, los ríos del rancho. La vida no me pareció desagradable. Ya ves todo lo que dicen de ella, pero la verdad se notaba muy afectada por lo que pasó. Igual ya estaba fingiendo. Luego hay algunas mujeres. Quiere que coma con ella en la semana. Me dijo que le gustaría ser mi amiga. Pues trátala. ¿Qué pierdes? No sé. Esa familia y la nuestra. Después que mi papá haga horror y medio para cobrarles, lo más probable es que termine en peleadas a muerte. Ya verás. Pensé que no ibas a venir. Gaby vino a buscarte y como no te encontró, dijo que venía a verte mañana. Mejor que hablar con ella y sácame esto de aquí. Hecho. El proyecto de la escuela que quieres poner va para largo, ¿no es así? Ni siquiera tienen un jacal para dar las clases. Ese problema ya está resuelto, ¿verdad, Lu? ¿En serio? Ya encontré el lugar perfecto. ¿En dónde? Cuéntame. Después te cuento. Ay, siempre dices lo mismo. Después te cuento y después te cuento. ¿Y por aquí cómo va todo? Lento, lento, lento hasta morir. Y por la cara que traes, volviste a pelear con don Chama para bailar. No, eso no tiene importancia. Discutimos, pero mejor ya no dije nada. Finalmente, lo que el señor Contreras piense de mí, ni me va, ni me viene. Bien dicho. Pero pobrecito se veía tan triste por la muerte de su papá, ¿no es así? Pienso que no era el momento adecuado para hacerlo enojar. Al contrario. Pienso que se merecía una buena dosis de apapachos. ¿A poco no se los hubieras dado tú, Lulú? ¿Sabes qué? Estaba pensando en ir a los hoteles que hay por aquí a ver si consigo empleo. En Nueva York yo trabajaba de barman. Yo podría ver si hay... Ya te dije que puedes ayudarme en la binatería. No, 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 no. Con Lulú y con la otra empleada tú tienes más que suficiente. Además, el dinero de alguna manera saldría de mi papá y no. No, 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 no. Ni pensarlo, ¿eh? No, no, no. El dinero era de nuestra madre y ella estaría de acuerdo. No, no, no. Déjame buscar por otro lado, por favor. ¿Sí? Ay, el camino para gente como yo es el suicidio. ¡Que no puede pasar! ¡Vale, Valeria, le dije que no puede! ¡Miquel! Lulú, está bien, no te preocupes. Déjanos solos. No me voy a ir de aquí. No va a pasar nada, Lulú. Déjanos solos. Ya lo oyó. ¡Ande! ¡Ya, Miguel! Miguel, ya. Lulú, por favor. Ya se fue. Adiós. Ahora, ¿qué quieres? Hablar. ¿No crees que ya no tenemos nada que decirnos? Mira, Valeria, yo ya no voy a seguir insistiendo para que me perdones. He venido para que hablemos sobre la casa que estábamos remodelando. ¿Qué pasa con la casa? Es mía. ¿Quieres que te enseñe las escrituras? Tú le metí mucho dinero a esa casa y lo justo es que lo recupere. No veo cómo. Tú me lo tienes que pagar. Ni lo sueñes. dalo por perdido porque no voy a darte nada. Quiero mi dinero y no hay pero que valga. Lo siento, pero no tengo con qué pagarte. Habla con mi papá. Y si él generosamente acepta dártelo por mí, no hay ningún problema. Así que fácil, ¿no? Tú sabes perfectamente que don Sema no va a darme nada. Miguel, qué pena me da. De verdad. Definitivamente no fue una buena inversión para ti. Mira, Valeria, yo no estoy dromeando. Ese dinero era todo lo que yo tenía y no voy a perderlo. Vende la casa o haz cualquier otro... Imposible venderla. Voy a convertirla en una escuela. Y si te sirve de consuelo, tu dinero va a ser usado en una causa noble. ¿Qué voy a devolverle su dinero a Miguel? Lo de la casa fue cosa de ustedes y es un problema que tienen que resolver solos. Papá, no te estoy pidiendo que le des nada, al contrario. Te pongo al tanto de lo que pretende para que lo mandes al diablo cuando te venga a llorar. Pues ya vino y te lo remití. Sí, me lo debí haber imaginado. Creí que ibas a darle gusto. ¿Cómo puede ser capaz de quedarte con su dinero? No es correcto, hija. Si tuviera que pagarme un psiquiatra para que se me quiten los traumas que me causó, le saldría mucho más caro, ¿no te parece? Sí. Aunque te pese reconocerlo, tú y yo nos parecemos muchísimo, Valeria. Es una pena que toda esa energía que tienes la desperdicies luchando contra mí. Si estuvieras de mi lado, nada nos detendría, hija. Nada. Entiéndeme, Valeria, por favor, mi vida. No. Entiéndeme tú. No me interesan ni las tierras ni la binatería de los Contreras. Si ese rancho fuera de nosotros, no tendríamos rival, Valeria. Piensa en lo que todo eso significaría. Ya Francisco Contreras te dijo que no va a vender. ¿Para qué dejas volar tu imaginación? A ese tipo no le va a quedar más remedio que dar su brazo a torcer. Por muy buenas que sean sus intenciones, no tiene la menor idea de lo que es este negocio, Valeria. Puede contratar a alguien que sí sepa. Al ojo del amo engordó el caballo, mi amor, tú lo sabes, nena. El amigo de él el otro día me felicitó por uno de nuestros vinos. Sí. Si tú quieres incrementar la producción, deberías invertir. Pues para eso está la binatería de Gustavo, mi amor. Y así seguiríamos a lo seguro. Todavía lo sigues dudando, nena. Quiero que la mía compita con los más grandes productores. A menos que se una a la más grande. Responde esto a tu pregunta. Todos los regalos que me mandaron en la boda. Y con el dinero que recaude, lo invierto en la escuela que estoy planeando. Pues no me parece correcto, Valeria. Tienes que devolverlos. Si haces eso, te van a comer viva. Voy a preguntarles primero si están de acuerdo. Y si no les parece, se las doy de vuelta. Ni modo. Obvio que no te van a decir que no. Si eres especialista en hacer que la gente se sienta comprometida. Bueno, a mí me parece que a nadie le va a importar que no les regresen los regalos. Es por una buena causa y Valeria tiene una manera... ¿Y a ti quién te preguntó? Llévate los platos sucios y mantén la boca cerrada. ¿Por qué tienes que ser tan grosera siempre con todo el mundo? Porque me da la gana. ¿A ti qué te importa? Bueno, ya. No vale la pena que se sigan peleando por mi culpa. Por favor. Si a ver la gente, pues no voy a volver a hacerlo. No, Nana, te equivocas. ella no va a seguir tratándote así. De ninguna manera. Ya está llegando demasiado lejos. Y tú lo sabes. Papi, tú, por favor, ya. Dile que se calle, ¿sí? No, no, Belinda. Tienes que ser más educada. Sobre todo con las personas mayores. Aunque sean nuestros empleados. Tú eres una niña recatada, educada. ¿Tú también te vas a poner a defenderla? No, no. Es que esto ya es el colmo. La regañaste. A tu manera. Pero... Gracias. Mucho cuidado con ponerte a llorar, No. No, no, no. No, por supuesto que no. No, yo sé que soy una tonta, que yo no debo hacer caso de lo que dice Belinda, pero... es que no deja de dolerme. Mi papá no tiene ni idea del daño que le hizo. ¿Qué pasó? Tú sabes que la quiero más que a mi vida. Pero no puedo cegarme. Es altanera, frívola, egoísta. No es buena. No, no. No nos digas eso, hija. Es... Es inmadura. No es buena. Y aunque lo compruebo día a día, no por eso puedo terminar de aceptarlo. No. Desde hace años te oigo decir lo mismo, Valeria. ¿Cuándo va a ser el momento entonces? ¿Qué caso tiene esperar? Habla con Belinda, confiésaselo todo. Va a ser lo mejor. Nana, no podría. No sabría ni cómo empezar a decírselo. Pero suéltaselo clara y directamente. Ya luego entras entonces en explicaciones. Después, después, después. Valeria... Ah, Jorge me contó que le diste dinero. Yo te lo voy a reponer. Sí, sí, ya sé que me vas a decir que no es necesario. Pero igual te lo voy a dar. Ay, Dios mío, necesito pensar en algo para pasarle una mensualidad sin que él se sienta mal. Imagínate, no aceptó trabajar en la minatería por mucho que le insistí. Sí, y Lulú se viene a vivir conmigo. Si su hermano la busca para amonestarla, por favor, avísame de inmediato, Gabriela. ¿De verdad es tan violento como ella dice? Sí. Pues espero que no nos cause problemas a mi hermano y a mí porque la situación... Yo me encargo de ponerle un acto, por eso no te preocupes. Gracias, está bien. Bueno, no quiero parecer entrometida, pero quería decirte que me parece admirable que estés tan bien después de lo que acabas de vivir. La procesión va por dentro, Gabriela. ¿Qué te puedo decir? La vida sigue y hay que vivirla. Yo creo que ya a estas alturas tengo el corazón a prueba de balas. Y te acompaño. No, no, no quiero. No quiero que por trabajar en ese hotel descuides lo que escribes, Jorge. Necesito tener un ingreso. Puedo escribir en mis dial libres o antes de entrar a trabajar. Mi turno empieza hasta las cinco. Si eso es lo que quieres. No tengo una mejor opción, al menos por el momento. Ah, por cierto, me estuve tomando una copa con la viuda de Gustavo Contreras. ¿Y eso? Me la encontré en el bar. Oye, qué mujer más impresionantemente bella. Es lo más bonito que he visto en muchos años. Alguien como ella podría ser una fuente inagotable de inspiración. Ya sabes que no hay que hacer caso de nada de lo que diga la gente. Es que hoy en día destruir al prójimo se ha convertido en un deporte mundial. Don Gustavo era un hombre muy mayor, Jorge. ¿Tú crees que una mujer como ella pudo casarse con él por amor? ¿Por qué no? Tal vez él le dio lo que no encontró en otros hombres. Y no estoy hablando de bienestar económico, ¿eh? Se nota que está muy triste por su muerte, Valeria. Por lo visto te impactó. La defiendes a capa y a espada. No, ¿sabes qué? Mejor hablemos de otra cosa. ¿Qué importancia tiene lo que yo piense de Marcia? Yo no estoy para andar perdiendo el tiempo en romances imposibles y ella acaba de enviudar. Yo no tengo nada que ofrecerle a nadie. Lo que Jorge necesita es una buena dosis de apapachos. ¿Tú crees que así se solucionan los problemas de todo el mundo? Por supuesto que sí, mi corazón. ¿A quién no se le va a levantar la moral sabiéndose querido? Con amor la vida es, qué sé yo, color de rosa.